Cuenca, economista Romel Cuenca, presidente de la Junta Provincial Electoral, el ingeniero Sandro Íñiguez, quien es vocal de esta junta. Vamos a saludarles a ellos muy cordialmente, bienvenidos a este medio de comunicación. Buenos días, Nelson. Un saludo cordial a ti y a los directivos de esta emisora. Agradecerle por los espacios que nos han dado durante todo este proceso electoral. Prácticamente estamos llegando ya a la recta final, ya con la segunda vuelta electoral donde el regiremos la dignidad del presidente y vicepresidenta de la República del Ecuador. El jueves 30 de marzo a las 23 horas 59 minutos ya prácticamente culmina la campaña electoral e inicia el periodo de silencio electoral. El día viernes, ya aquí en nuestra provincia, ya iniciaremos en sí con los procesos electorales, con el sufragio de los beneficiarios del proyecto de voto en caso. Asimismo, el día ya de las elecciones generales, el día domingo, se ejecutará el proceso general de siete a diecisiete horas, a partir de la cual ya iniciaremos ya con el tiempo de escrutinio de los votos. Escrutinio que se iniciará en las juntas receptoras del voto. Asimismo, queremos hacer énfasis que hemos invitado a los delegados de las organizaciones políticas que están participando para que acrediten a sus delegados, para que ellos puedan asistir a todas las instancias de escrutinio que se dé durante el proceso electoral e incluso al proceso mismo de elecciones. Ellos pueden estar presentes desde la instalación de las juntas receptoras del voto hasta la culminación del escrutinio. Dicho esto, quiero comunicar que las dos organizaciones políticas ya han inscrito y han acreditado hasta este momento setecientos noventa y un delegados que estarán presentes. Entonces, con esto queremos demostrar que todos los actos serán claros, serán transparentes, serán los ciudadanos los que inician con el escrutinio en las juntas receptoras del voto en presencia de los delegados de las dos organizaciones políticas que están participando. Aquí vale la pena aclarar que los delegados serán únicamente los que se acreditaron para este proceso electoral. Aquí no se permitirá delegados del proceso electoral del 19 de febrero. Y tampoco podrán asistir delegados de otras organizaciones políticas que no sean los que están auspiciando a los dos candidatos finalistas. Vamos aclarando el panorama, como dice la gracia de Ricardo Arruano. Vamos aclarando los temas. Los partidos políticos que están participando en esta segunda vuelta electoral, ¿hasta qué día pueden hacer propaganda o proselitismo político? El día que se culmina la campaña electoral, como dije inicialmente, es el día jueves 30 de marzo hasta las 23 horas 59 minutos. Hasta ahí pueden hacer proselitismo político, proselitismo electoral. Hacerlo ya dentro del periodo de silencio electoral está tipificado como una infracción electoral. Como también está tipificado como infracción hacer propaganda dentro del recinto electoral en los días en que dicha propaganda se encuentre prohibida por la ley. O sea, es decir, jueves 30, 23 horas 59 minutos, culmina la campaña electoral. La propaganda que está a vista en los diferentes sectores no muy cerca de los recintos electorales, ¿esa propaganda es sacada o es sacada? 100 metros a la redonda del recinto electoral, la publicidad será retirada por equipos, por equipos del Consejo Nacional Electoral a través de sus coordinadores con ayuda de la fuerza pública será retirada. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos que estén haciendo proselitismo político el día que se termina la campaña hasta el día de las elecciones? Bueno, esto está tipificado como una infracción electoral, que el mismo Código de la Democracia prevé una sanción con multa del 50% de la remuneración básica unificada. Entonces, para esto ya se ha coordinado la dirección provincial electoral, ha coordinado con la Policía Nacional para que ellos tengan en su poder las respectivas boletas de citación, que esto servirá para abrir un expediente y poder sancionar a las personas que estén infringiendo el Código de la Democracia, en este caso haciendo, haciendo, propagando proselitismo en el periodo en el que está prohibido. Una vez que abren ese expediente, ¿también tiene vías para que el ciudadano apele a ese expediente o apele a la notificación que ustedes les hagan? ¿Cómo funciona esto? Por supuesto. O sea, la boleta sirve como una notificación por la infracción que está cometiendo. En este caso, si es que el policía con el coordinador del recinto determina que en ese momento se está cometiendo ese delito, entonces estamos en una situación de un delito plagante. Entonces, con ese informe se procederá a sancionar. Sin embargo, el debido proceso permite que los ciudadanos también presenten sus justificaciones, incluso puedan apelar ante el simulacro precioso electoral. Ahora vamos ya al día propio de las elecciones. La segunda vuelta que se hace este domingo. En cuanto a seguridad en los recintos electorales y también la colaboración que tienen ustedes con los miembros de la fuerza de la policía, como también las fuerzas armadas. ¿Cómo ha estado ese trabajo, maestro? Bueno, el asunto de seguridad. El día de ayer, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Juan Pablo Pozo, dirigió una mesa de seguridad electoral a nivel nacional, donde se tiene previsto reforzar la seguridad tanto interna como externa que está a cargo de la Policía Nacional y la seguridad de los paquetes y material electoral que está a cargo de las fuerzas armadas. Para aquello, el Consejo Nacional Electoral ha firmado los respectivos convenios y está en permanente, en permanente reuniones a fin de coordinar estos actos. Pero lo que quiero decir, el Consejo Nacional Electoral no permitirá que se ocasionen actos que permitan o estén obstaculizando el proceso electoral o que estén obstaculizando la custodia del voto de los ciudadanos. En esto se está coordinando y reforzando la seguridad. Esto ya compete a la mesa de seguridad provincial que va a estar activa y está activada, que está dirigida por el señor director provincial de la delegación y está conformada por algunos miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la empresa eléctrica, de la Secretaría de Riesgos y entre otros. Entonces, ellos están activos para ciertas contingencias que puedan suceder. Pero lo que queremos decir es que todo esto está planificado en miras de no permitir que ningún acto extraño del proceso electoral vaya a obstaculizar y a permitir el normal desenvolvimiento del mismo. Esteban y me estaba también que ya los delegados de los partidos políticos que están participando en esta segunda vuelta electoral, también ya tienen toda la información, las capacitaciones para que sean participantes. Ahora, los otros partidos, como usted ya lo mencionaba, que no pueden ser parte de este proceso electoral de la segunda vuelta, porque ellos no están autorizados para ser delegados o no. Explíquenos bien este tema. Ya. Sí. Aquí es importante aclarar. Los candidatos que son finalistas y están en la contienda electoral son Lenín Moreno, auspiciado por Alianza País y Guillermo Lazo por la Alianza Creosuma. Entonces, esos partidos que auspiciaron las candidaturas están ahora en la contienda electoral y son los únicos, los representantes de estas organizaciones son los únicos encargados de tramitar la acreditación de delegados para que asistan a los diferentes procesos. Las otras organizaciones políticas que pueden estar auspiciando, que pueden estar apoyando a cada una de las candidaturas, según sea su conveniencia, ellos no pueden asistir en calidad de delegados como de una organización correspondiente. Solo estamos hablando de estas dos organizaciones, que son las que ya incluso están acreditadas. ¿También tienen plazo para que les acredite, tal vez, o ya no hay plazo? Bueno, el plazo tiene. La ley dice ocho días antes del proceso, pero como Consejo Nacional Electoral se ha dado todas las facilidades y se está dando las facilidades incluso hasta el momento del proceso electoral. Sin embargo, ya hasta el momento ya han acreditado a todos sus delegados el número de 791 cada una de las dos organizaciones. Vamos a dialogar también con el ingeniero Sandro Íñiguez, local de la Junta Provincial Electoral. Luego, ya que sabemos, le tomaremos un poco ese tema, porque hay muchísimos rumores acerca de esos rumores. Quisiéramos que nos esclarezcan muchos temas. Como ingeniero Sandro Íñiguez, local de la Junta Provincial Electoral, el voto en casa ha sido quizás uno de los aportes más significativos que ha tenido el Consejo Nacional Electoral en la Libertad. Muchas gracias, Nelson. Efectivamente, saludarte a ti, a los propietarios de este medio de comunicación por el tiempo, el espacio que nos regalan para podernos dirigir a la colectividad samorana chinchipense. Muy gratificante estar acá con ustedes. Efectivamente, Nelson, lo manifestó ya el compañero presidente, Rómer. El proceso electoral en otras provincias inicia ya el 30 de marzo, con el voto de las personas privadas de la libertad sin condena ejecutorial ellos inician ya el día jueves 30 de marzo. Nosotros acá en la provincia de Zamora Chinchipe no tenemos, no existen los centros de rehabilitación social, entonces nosotros vamos directamente ya el día 31 de marzo. Tú lo acabas de decir, efectivamente, es uno de los proyectos más inclusivos que se ha podido generar en la historia de nuestro país. Efectivamente, el programa Voto en Casa, en la provincia de Zamora Chinchipe, tenemos 10 personas que van a ejercer este derecho, este voto. Tres personas son del sexo masculino y siete personas del sexo femenino. Aquí se establecieron dos condicionantes, o se establecen dos condicionantes principales. Personas que tengan el 75% o más de discapacidad física y personas que cumplan la segunda condicionante tener 65 o más años de edad. Eso no fue un trabajo que lo hizo directamente el Consejo Nacional Electoral, fue en coordinación con CONADIS y con el Ministerio de Salud Pública. Se establecieron en este año, en este proceso electoral, incluida la segunda vuelta del 2 de abril, contamos solo en la ciudad de Zamora. Aspiramos y esperamos que este proceso inclusivo se dé en las próximas elecciones seccionales que van a ser de aquí a dos años para todos los cantones de la provincia de Zamora Chinchipe. ¿Cuál sería la experiencia de ustedes que tienen como parte de la Junta Provincial Electoral al incluir a esas personas que antes no podían sufragar porque no había un acompañante, no había quien los lleve ahora que ustedes están haciendo ese tipo de cosas? ¿Cuál sería la experiencia que ustedes tienen ahora que son parte de la Junta Provincial Electoral? Nelson, describirte con palabras, yo creo que no encontraríamos los términos correctos, pero sí decirte que son personas que tienen su capacidad intelectual, su raciocinio perfectamente, la condicionante física no les ha permitido a ellos poder asistir en procesos electorales anteriores a poder sufragar. Llegar tú y poder escuchar y la voluntad de ellos, porque el hecho de que tengan una discapacidad física, han estado en una silla de ruedas, han estado en una cama, no han podido movilizarse y que ahora tú vayas y ejerzas ese derecho que les asiste por ley a ellos, es muy gratificante, Nelson, ver este segmento de personas que de alguna manera el Consejo Nacional Electoral los ha incluido en este proceso de elecciones 2017. Claro, este no es un proceso de ahora, es un proceso que se inició en el año 2013, primera vez acá en la provincia de Zamora Chinchipe. Créeme que es un parámetro, una reflexión en lo personal, muy gratificante y muy validera ver la voluntad de las personas en poder ejercer su derecho al voto. Ahora se ha dicho en esta segunda vuelta electoral, de que ustedes como Consejo Nacional Electoral no han estado controlando el excesivo aparataje por parte del oficialismo en campañas donde vehículos de las instituciones han sido campañas. ¿Qué nos pueden manifestar ustedes como parte de las instituciones? Sí, Nelson, efectivamente, bueno, como lo manifestábamos en entrevistas anteriores que tuvimos contigo, son parte de los mitos que han existido y ante cada mito hay un mito de respuesta. Efectivamente, o sea, si se dan este tipo de anomalías o este tipo de circunstancias, se debe presentar la denuncia por escrito. Estamos ubicados en el barrio Benjamín Carrión, todo el mundo conoce las oficinas de la delegación del Consejo Nacional Electoral de Zamora, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia por escrito. Nosotros no podemos actuar si no existe la denuncia. Existen las pruebas presentes en la denuncia para que el Consejo Nacional Electoral pueda actuar en este sentido. Otro de los temas también que quisiéramos que nos aclaren, ya que en esta segunda vuelta electoral por ahí se pronuncia de que antes, incluso que terminen las elecciones, ya conocerán los resultados. ¿Esto es algo que puede darse? Bueno, Nelson, gracias por la pregunta. Esto es muy importante. El Consejo Nacional Electoral está técnicamente preparado para el día de las elecciones mismo procesar ya el 90% de actas válidas, por lo tanto serán resultados oficiales. Ante tu pregunta, es importante aclarar que recién a las 17 horas se inicia con el escrutinio en las juntas receptoras del voto. Por lo tanto, antes de las 17 horas no tenemos nosotros ni actas escrutadas ni datos oficiales. Punto uno. Por ahí no tenemos resultados antes de las 17. El proceso electoral, según el Código de la Democracia, se lleva de 7 horas a 17 horas. Por lo tanto, durante el proceso electoral, hacer algún tipo de actos de publicidad con el fin de incidir en la voluntad de los ciudadanos está considerado como prosilitismo político y puede ser considerado como una infracción electoral. Y si estos casos o estos actos pasan más allá y se convierten en obstaculizaciones del mismo proceso electoral, viene a ser ya tipificado como un delito. penal, que está también previsto en el COVID. Entonces, con esto queremos decir que ante la autorización que ha emitido el mismo Consejo Nacional Electoral a 13 organizaciones que se inscribieron para hacer los procesos de exit poll y de conteo rápido, que de pronto podría tener datos extraoficiales antes de las 17 horas, se ha acreditado o se ha autorizado a cinco organizaciones que han cumplido con ciertos requerimientos. Entre ellos está, por ejemplo, Marque, está Sedatos, está Perfiles de Opinión, está EURNOP, está Corp. con UBSA. Estas son las únicas ya empresas que a este momento están acreditadas. Ellos deben, para poder, para poder ya publicar sus resultados a partir de las 17 horas, que es la autorización, deben presentar en el Secretaría General del Consejo Nacional Electoral la metodología, los resultados que ya tienen a ese momento, tienen que presentar, por ejemplo, los niveles de, el nivel de confianza, el margen de error de la muestra y toda la metodología en sí, a fin de que esta sea revisada y sea autorizada su publicación a partir de las 17 horas. Entonces, con esto quiero decir que legalmente no se puede emitir resultados antes de las 17 horas. Y las empresas que están autorizadas son las que mencionó así que los ciudadanos, las afueras de los recintos electorales. Las empresas que están autorizadas son las que acaba de mencionar el señor presidente de la Junta Provincial Electoral. A ellos les puede dar información, sino que no a cualquier encuestadora que esté en las afueras de los recintos electorales. Otro de los temas también eran de los kits electorales. Se decía, o se dice todavía, de que a la llegada de los kits electorales no había ni el acompañamiento de la fuerza pública ni de la fuerza militar. Bueno, Nelson, respecto de esa pregunta, mira, manifestaste que en todo momento estuvo la presencia de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas. Los kits electorales, los 354 paquetes o kits electorales arribaron acá a la provincia de Zamora, Chinchipe, el día viernes anterior a partir de las 7 horas. Todo el tiempo custodiado por las Fuerzas Armadas. Incluso el traslado desde los vehículos que llegaron hasta las bodegas del Consejo Nacional Electoral fue realizado por miembros de las Fuerzas Armadas. Ahorita, actualmente, si tú nos visitas por la delegación, está custodiado por las Fuerzas Armadas. En ningún momento se ha dejado la custodia de los kits electorales. Lo que queremos decir con esto, que en todo momento estamos garantizando nosotros la transparencia en esta segunda vuelta. Lo hicimos ya en la primera vuelta. La provincia Zamora, Chinchipe, dio resultados, se dieron resultados oficiales y se demostró la transparencia que se ha dado. Ahora no va a ser la decepción. Se ha hecho la apertura para las organizaciones políticas y efectivamente, el reflejo de eso es como lo manifestó el compañero presidente de la Junta, 791 delegados de las dos organizaciones políticas que están debidamente acreditados. Nos ha preguntado a nosotros como Junta, ¿qué podemos hacer para mantener el control electoral? O sea, listo, son 354 juntas electorales que van a funcionar el día de las elecciones, incluidos los dos de voto en casa. Pongan 354 delegados donde van a contar con 354 actas. O sea, no hay ninguna parte inventar ni nada de eso. Esa es la lógica matemática. Tengo 354 actas y puedo ejercer el control de esa manera. Sí, y la acta va a ser el único, o de hecho, establecido en el Código de la Democracia es el único documento válido para hacer un reclado. Si es importante conocer, ¿cuál es el papel que juega, que va a jugar en estas elecciones, por ejemplo, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y cuál es el papel que va a jugar la Policía Nacional en estas elecciones? Dentro de lo que corresponde a las Fuerzas Armadas va a ser básicamente el traslado desde los recintos electorales hasta el CPR o el Centro de Procesamiento de Resultados. Eso a cargo de las Fuerzas Armadas. Mantener el orden, la custodia de los kits electorales del proceso en sí. Y dentro de los recintos electorales está avalizada la Policía Nacional. Ellos son quienes van a servir como personas transportadoras de las actas y todo eso hasta los puntos de escaneo. Entonces, en esto es un trabajo conjunto que se ha venido realizando con la Policía y el Ejército. Justamente, lo manifestó Romer, tenemos la Mesa de Seguridad número 5, donde está encabezada justamente por el director de la delegación y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Vamos a garantizar, tenlo por seguro Nelson, que vamos a garantizar en esta segunda vuelta, como lo hicimos anteriormente, la transparencia y que se va a respetar la voluntad del pueblo samorano chinchipense. Se anuncian protestas ese día de las elecciones. ¿Cómo evitar que suceda eso? Evitar el sentir de la gente, el pensar de la gente, para nosotros va a ser un poco difícil, pero sí queremos llegar con un mensaje a la ciudadanía zamorana chinchipense. Que tenga la plena confianza, lo demostramos, se va a respetar la voluntad del pueblo zamorano chinchipense. No vamos a permitir tampoco como Junta Electoral y como Consejo Nacional Electoral que se den los desmanes. Muchas de las veces sabemos que existen intereses de parte y parte, pero aquí lo que va a primar es el sentido de la democracia y la voluntad del pueblo, Nelson. Tiene tal vez ya un acercamiento, el doctor mencionaba que estaba tipificado en la ley, en el COIP, ¿no? Tiene tal vez ya un acercamiento con la Fiscalía para que el día de las elecciones tal vez haya un juez de turno, ¿qué es lo que va a pasar? Explíquenos un poquito ese tema también. Sí, bueno, gracias. Sí, bueno, estas son las actividades que manejará estrictamente la Mesa de Seguridad Electoral, que va a ser la que va a coordinar. Sin embargo, ya tenemos reportes de la Mesa de Seguridad Nacional y tendremos en cada delegación ya un coordinador jurídico del Consejo Nacional Electoral. también estarán en los recintos electorales un fiscal de flagrancia en cada uno de los recintos. Esto con el fin de asegurar el libre desenvolvimiento del proceso electoral. Entonces, estas acciones, por ejemplo, como dije inicialmente, están coordinadas. Lo que el Consejo Nacional garantizará a los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio en paz, en libertad y con transparencia. Entonces, con esto también quiero indicar, como dije, el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer actos de transparencia para que la gente no tenga duda. De pronto, la duda ocasiona que la gente pueda exacerbarse o pueda cometer actos que están reñidos con la ley. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, el 90% de actas válidas ya el mismo día de elecciones. El porcentaje, para terminar al 100%, tenemos previstos que deben estar dentro de actas que sean, que se den con inconsistencias, tanto por falta de firmas, tanto del presidente o secretario de la Junta Receptora del Voto, o por actas que existan errores en la sumatoria y tengan inconsistencias numéricas, o finalmente también por actas que se queden rezagadas por la distancia mismo donde están los recintos electorales, o también producto de las inclemencias del tiempo, que de pronto no tenemos paso, hay algunos problemas climáticos que puedan ocasionar. Entonces, dentro de este porcentaje están estas actas que no nos van a permitir a nosotros hacer un reconteo del 100% en el mismo día, pero que será en las próximas horas. Es decir, ya el 3 de abril nosotros ya estaremos con resultados oficiales al 100%. Estos hechos forman parte legales, de protocolos legales, y que han sido habituales en todos los procesos electorales. Por lo que no deben ser motivo de especulaciones ni desinformación de, de pronto, de ciertos dirigentes a los ciudadanos. De pronto, estas especulaciones o desinformación de gente que a veces puede estar y tener diferentes motivos, puede ocasionar a que los ciudadanos común y corriente procedamos a infringir la ley. Y procedamos, de pronto, a obstaculizar el proceso electoral y estemos cometiendo un delito electoral, un delito penal. Los delitos penales, no olvidemos, ciudadanos, que revisando el COI, están penados con prisión, con cárcel, ¿cierto? Que van incluso hasta los seis años de prisión. Con esto queremos decir que nosotros mismos podemos revisar el Código Orgánico Integral Penal y ver cuáles son los delitos, y ver qué debo hacer y qué no debo hacer. Eso ya es una responsabilidad de todos los ciudadanos. En este caso, como decimos, la ignorancia de las leyes no me exime de responsabilidades. Entonces, también es una responsabilidad de nosotros. Lo que sí queremos decir como Consejo Nacional Electoral, hacer un llamado a los ecuatorianos y ecuatorianas a no caer en provocaciones ni engaños. Vivamos la jornada electoral en paz y en democracia. Muy bien, en las elecciones del 19 de febrero pudimos notar la presencia de observadores internacionales a nivel nacional. Acá en la provincia de Zamora, Chinchipe, también tuvimos la presencia de una observadora internacional. En estas elecciones del 2 de abril, ¿se va a tener la presencia a través de algún observador internacional acá? Sí, efectivamente Nelson, han sido las recomendaciones de los observadores internacionales que nos han permitido en esta segunda vuelta tomar algunas decisiones y hacer algunos cambios. Indicarte que sí, que efectivamente vamos a tener la presencia de observadores internacionales acá en la provincia de Zamora, Chinchipe. Sí, en su momento ellos también ya arribarán acá a nuestra ciudad. ¿Cuántas personas? Bueno, eso está establecido ya directamente. No conocemos por el momento cuántas personas son las que van a arribar acá a la provincia de Zamora, Chinchipe. Como tú lo manifestaste anteriormente, vinieron el 19 de febrero, vino una persona de nacionalidad peruana que forma parte de la ONU. Sí, acá también vamos a contar en este proceso electoral. Y decirte que, por ejemplo, dentro de las recomendaciones que nos dejaron a nivel nacional respecto de las urnas biombo, ahora se va a ejecutar el proceso. Por ejemplo, recomendaron que se haga por separado una urna y un biombo. Ahora se va a ejecutar de esa manera. Se va a anotar ya en este domingo 2 de febrero. Entonces, ya hemos aplicado las recomendaciones que nos han dejado los observadores internacionales. Perdón, el 2 de abril. Estas elecciones del 2 de abril, lo que nos han dejado los observadores internacionales, ya se van a aplicar. Ya vamos a ver este domingo 2 de abril.